Vamos a hablar de la primera nacional, se viene fecha 27, ya está programada, Forever Juega el domingo. Vamos a ver placa en pantalla para observar cuáles son los partidos de la zona B, la zona en la que está el alvinegro. Deportivo Morón juega el sábado 10 de agosto a las 3 de la tarde recibiendo a Defensores Unidos. Domingo 11 de agosto, 15 horas, Gimnasia de Mendoza, Almirante Brown, mismo horario, Nueva Chicago, en Mataderos, Anteatlanta, Brown de Adrogué, Rafaela. Qué partido, ¿no? Brown de Adrogué en zona de descenso directo y Atlético Rafaela en promoción. Almagro también a las 15 ante Santelmo, mismo horario para Defensores de Belgrano, Chaco Forever con el arbitraje de Lustó. 16 horas, Mitre, Santiago del Estero, el mismo domingo 11 de agosto, ante Estudiantes de Río Cuarto. Cierra la fecha número 27 de la primera nacional en la zona B, el lunes 12 de agosto, cuando 15.30, Gimnasia y Tiro de Salta reciba a Colón de Santa Fe. Colón que se quedó sin técnico, ¿no? Se fue Iván Delfino después de la derrota del Sabalero frente a Mitre Santiago del Estero. Y por último teníamos Temperley y Deportivo Madrid que también van a estar jugando el día lunes.